Poniendo a atenderme al subprocurador de asuntos contenciosos, el licenciado Felipe de Jesús Marín Carrión, quien el día 24 de diciembre me informó que estaba autorizada mi reinstalación con una retribución del 30% de los daños causados en los 18 meses que no tuve trabajo, que significaba un ahorro del 70% al gobierno del estado y que nada más firmaba que firmaran el acuerdo o lo acordaran las demás en conjunto, las autoridades, lo cual el 31 de diciembre a las 6 de la tarde fue informado que ya estaba autorizado y por las partes que les corresponde de acuerdo a atribuciones y que me presentara el día 2. El día 2 me presenté, como así me habían indicado, con el subprocurador de asuntos contenciosos, el licenciado Felipe de Jesús Marín, que me pidió esperar a que bajara para que se dieran las instrucciones administrativas correspondientes. Entonces, regresó y me dijo que bajara con el director de administración, que era el licenciado Carlos Bernabé Pérez Salazar, y bajé y me presentaron con él y me comentó que el licenciado Carlos Bernabé Pérez pidió hablar conmigo para decirme que no iba a seguir las instrucciones, no iba a entrar el día 2, iba a entrar hasta el día 7 y que no me iba a pagar ninguno de los apoyos de daños y perjuicios autorizados que habían acordados en un reto a la autoridad, que es el secretario, que es la procuradora fiscal, que es la encargada de ver estos asuntos contenciosos en los tribunales. Por lo mismo, me gustaría aclarar que tuve, mi petición, como ya reiterar, fue el día 3 de diciembre de 2018, primer día hábil de esta administración, en el que fui muy bien atendido, así como todos los funcionarios que se derivaron en el compromiso de diciembre de reinstalarme, como son el licenciado Esteban Ramírez Cepeta, quien fue el que me recibió el día 3 de diciembre, me escuchó él personalmente y entendió la importancia de mi edad, de la antigüedad que tenía y principalmente de tener a mi hija de 13 años de edad. Una enfermedad crónica de lupus erimatutoso sistémico que requiere un tratamiento constante.